En mis redes sociales siempre me están preguntando si soy celosa. La neta del planeta es que soy cero celosa. Muchas artistas, no voy a decir nombres, digo, porque tampoco se trata de salir aquí a pelear. Yo he visto cómo le han dado beso a mi esposo, hasta en la boca. Y no sé por qué, no es que sea muy segura de mí, digo, a veces, digo, como toda mujer, creo que tengo muchas inseguridades, pero como que los celos no se me dan. Cuando yo veo que tienen muestras de cariño así con algún ser que yo quiero, ya sea mi esposo o con mis hijas, jamás me dan celos. O sea, como que digo, oye, qué padre que quieran a mi esposo. Yo he estado con él cuando así una chava se le sacó una chichi para que se la firmara. Y tú dices, oye, pues qué lindo, ¿no? Que una persona admire tanto a otra que esté dispuesta a sacar sus partes privadas. Y la realidad es esa. Tengo muchas inseguridades, pero los celos no son lo mío.